¿Alguna vez has querido sentirte como el héroe de una película de acción? Desenfunda tu PlayStation VR y prepárate para Blood & Truth. Blood & Truth es un juego de acción donde la historia tiene mucho peso, que nos lleva a descubrir una aventura al estilo The Getaway, protagonizada por gángsters y familias alineradas de Londres. A lo largo de ella vamos principalmente a dispararle a todo lo que se mueva con nuestros PlayStation Move, pero también vamos a trepar, infiltrarnos, forzar cerraduras y descubrir pequeñas sorpresas por los escenarios. London Studios se toma la narrativa relativamente en serio, pero también sabe que es un juego de realidad virtual y que queremos pasárnoslo bien. Es un juego que le da prioridad a la diversión y a la espectacularidad, para que, cuando te quites el casco, hayas pasado un rato genial. A nosotros nos ha parecido una idea muy acertada, ya que, al fin y al cabo, en la realidad virtual prima las experiencias. Blood & Truth es un juego en el que casi no te da tiempo a aburrirte. Es un juego que constantemente está ofreciéndote cosas nuevas, ya sean nuevas armas que recoger en el escenario, un nuevo circuito que es a botear, un nuevo juguete con el que interactuar, o una nueva y espectacular secuencia de acción. Y decimos casi porque a veces nos ha parecido que estira demasiado la narrativa, algo que puede llegar a aburrir al jugador. Creemos que la realidad virtual no puede permitir que el usuario sea un elemento pasivo durante demasiado tiempo, y hay tramos en los que nos pueden tener varios minutos de brazos cruzados escuchando lo que otros personajes nos cuentan. Esto es necesario para desarrollar la historia, pero en nuestra opinión hay que hacer que el jugador sea partícipe de estas conversaciones. Y en algunos momentos el juego lo hace genial, pero no en todos. A nivel jugable, Blood & Truth es como la evolución de Time Crisis. Los niveles son bastante lineales, aunque generalmente tenemos algo de libertad para movernos entre las coberturas, y algunos escenarios incluso nos ofrecen varias sotas a seguir. Nosotros podemos movernos de izquierda a derecha detrás de una cobertura, siempre cuando haya espacio para ello, y avanzar a uno de los puntos en los que el juego nos permite ir. Es un desplazamiento muy guiado, pero funciona bien. Y lo que es más importante, sirve para que los desarrolladores tengan control de la acción en todo momento, y nos puedan dejar con la boca abierta constantemente. Es un poco volver a la época de los scripts, pero en realidad virtual el resultado es fantástico. Además, a veces tenemos algo de libertad, como poder apostar por un acercamiento más sigiloso, y pasar sin ser detectados, o acabar con todo lo que se mueva. La historia se desarrolla a lo largo de unas 6 horas, que pueden variar en función de las veces que muramos, lo que exploremos, y lo que nos entretengamos en la base, donde podemos preparar y personalizar nuestras armas entre misión y misión, experimentar con algunos elementos interactivos, y ver todos los secretos y coleccionables que hemos encontrado. De hecho, se trata de un juego muy recugable, con multitud de razones para volver a disfrutar de cada nivel. Hay dianas repartidas por el escenario a las que tenemos que disparar, así como objetos escondidos. Estos nos darán estrellas que desbloquearán modificadores para las armas. Por último, tenemos una serie de desafíos contra reloj, que están geniales para picarnos después de completar la historia, así como más contenido que, de acuerdo con el menú propio del título, llegará pronto. Blood and Truth se ve muy, muy bien. Obviamente no se puede comparar con un juego tradicional, pero para ser un título de realidad virtual, creemos que el resultado es genial. Algunas de las expresiones faciales de los personajes son increíblemente realistas, y la cantidad de detalles que vemos por todas partes es fantástica. Todo ello a lo largo de una gran variedad de escenarios, todos diferentes entre sí. Quizás algunas texturas cantan un poco, pero creemos que no se le puede pedir mucho más. En lo sonoro también está un nivel altísimo. La banda sonora es fantástica, con esa mezcla de música clásica y grime que también le sienta, y unos efectos de sonido que funcionan genial. Como es habitual en los títulos de Sony, nos llega con un gran doblaje y una muy buena traducción, aunque hay margen de mejora. Hay momentos en los que las conversaciones resultan un poco formales para tratarse de gángsters, y problemas como referirse a un personaje como la americana. En la versión original sabes claramente a quién se refieren, porque es la única que habla con acento americano entre todos los personajes ingleses. Pero en español tienes que deducirlo, ya que todos hablan con un perfecto acento castellano. Blood and Truth es un juego divertidísimo. Su único objetivo es que te lo pases genial disparando y experimentando con el escenario, que te quedes con la boca abierta en cada una de sus espectaculares secuencias, y que te sientas el protagonista de una película de acción. Tiene una duración razonable para un juego de realidad virtual, y nos da muchas razones para rejugarlo, así como desafíos extra. Todo ello envuelto en un apartado audiovisual fantástico. No es Astro Bot, pero creemos que os lo vais a pasar genial con él. ¡Vamos! ¡Muévete! Rogamos vuestra atención, el señor Sharp no aparecerá por aquí mañana. Planea volver a su galería de arte, pero no hasta tarde. Mientras tanto, no uso... ¡Muévete! 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 ¡Muévete!